100 días de oración Día 7 El texto se encuentra en Salmo 50.15 Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hoy jueves 2 de abril del 2020, oremos para que podamos mirar todos los días a Dios con fe y confiando en Él, a pesar de las incertidumbres de nuestro futuro, sabiendo que Él tiene el control. Oremos para que podamos confiar en la Palabra de Dios, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor parezcan oscuras y desalentadoras. Oremos para que el lema de Jesús viene, involúcrate, sea una realidad en cada uno de nosotros y que podamos hablarle a otros de que Jesús viene pronto. Oremos por un derramamiento total del Espíritu Santo, que al tener su bendición, podamos estar listos para encontrarnos y vivir muy pronto con Él.